Familia, a la casa de cosméticos al por mayor llegaron estos labiales semimate de Atenea. Miren, tienen alta cobertura, larga duración y son a prueba de agua. Vienen seis referencias completamente diferentes para que ustedes decidan qué color quieren aplicarse. Miren, son Majestic, este es su tamaño, acá dice exactamente el color. Por ejemplo, este es el número, el Agra, está por número de países.